¡Saludos a todos! ¿Listos para un reto matemático? Imagina un automóvil avanzando a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Pero aquí va el giro. Se toma un descanso de seis minutos en cada hora. Ahora, la pregunta crucial. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en un lapso de ocho horas? Prepárate para descifrar este enigma matemático junto a nosotros. Ahora, sumerjámonos en los valores numéricos. En cada hora, esos seis minutos de pausa acumulan un total de 48 minutos durante el período de ocho horas. Al restar esos minutos de inactividad, quedan siete horas y doce minutos de movimiento constante. Aplicando la velocidad de 50 kilómetros por hora y multiplicando por el total de 7,2 horas, considerando los doce minutos como 0,2 horas, obtenemos un resultado sorprendente. El automóvil recorrerá una distancia de 360 kilómetros en ocho horas, incluso con esas pausas estratégicas. Esto es otro ejemplo de cómo las matemáticas nos sorprenden y revelan soluciones emocionantes.